Dice José Es muy triste tener un amor viviendo en Leganía Porque el alma se va consumiendo en el bar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando ¿Con quién estarás disfrutando? El tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Para Manejo Para Manejo Conmigo a mi vida tendré un nuevo día Cuando vuelvas conmigo a mi vida tendré un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo Y el suelo será primavera Que en tus labios se encuentre el remedio que alivia mi pena Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque en tu presencia Porque en tu presencia, vida mía Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque en tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Para Ariel Con mucho recuerdo Que llenan el alma de la tristeza Oye, baby Montarillo Bellino Torres ¡Eso! ¡Lacho Villadiego!